Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa La iglesia que él compró, apreció de sangre preciosa Pronto vendrá el Señor, ahí se reunirá su pueblo Ahí yo quiero estar, para escuchar su voz, cuando Él me diga, ven buen siervo Ahí yo quiero estar, para escuchar su voz, cuando Él me diga, ven buen siervo Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa La iglesia que él compró, apreció de sangre preciosa Pronto vendrá el Señor, ahí se reunirá su pueblo Ahí yo quiero estar, para escuchar su voz, cuando Él me diga, ven buen siervo Ahí yo quiero estar, para escuchar su voz, cuando Él me diga, ven buen siervo Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermano Y ahí en el cielo nos espera un galardo Adelante hermano, adelante hermano Y ahí en el cielo nos espera un galardón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermano Y ahí en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermano Y ahí en el cielo nos espera un galardo Ya que has puesto tu mano en el arado No vuelvas a mirar hacia atrás Sigue a Cristo como buen soldado Y algún día recompensa te dará Sigue a Cristo como buen soldado Y algún día recompensa te dará Ya que has puesto tu mano en el arado No vuelvas a mirar hacia atrás Sigue a Cristo como buen soldado Y algún día recompensa te dará Sigue a Cristo como buen soldado Y algún día recompensa te dará Te dará, te dará Algún día recompensa te dará Te dará, te dará Algún día recompensa te dará Te dará, te dará Algún día recompensa te dará Amén Amén Amén